Daniel París, buenas, ¿cómo me lo tratan, hombre? Muy bien, hombre, doctor Calderón, muchas gracias por esta invitación a acompañar este programa tan importante. Daniel es de Cúcuta. Sí, señor. ¿Y cómo está Cúcuta? Bien, digamos que ahorita atravesando por muchas dificultades, por asuntos varios, no solo por el tema de los venezolanos, sino por también una economía muy desindustrializada y unas instituciones que no funcionan como deberían hacerlo. ¿Y Cristo qué hace? ¿Cristo no estuvo de ministro tantos años y era dueño del gobierno del comandante Santiago? Sí, estuvo el hombre como ministro del interior, seguramente habrá adelantado algunas gestiones por el departamento, pero pues personalmente no conocí mucho de todas las gestiones que pudo hacer allá en el departamento. Entonces, Santos hizo mucho por Santander. Pues, digamos que sí, 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 sí. ¿Qué hizo, a ver? Se puede rescatar, se puede rescatar que apoyó mucho el arreglo de la ruta que conduce de Cúcuta a Ocaña, que es la ruta, creo que es la 70, que es la que nos saca hacia la costa Caribe. Esa ruta antes del gobierno de Juan Manuel Santos estaba completamente destruida. Quien la licitó y quien la organizó fue el gobierno del presidente Uribe, pero pues se le destaca al presidente Santos que fue el que la puso en marcha. Igual con la doble calzada que empieza a conectarse por los dos puntos entre Cúcuta y Bucaramanga. Pero si yo estuve por allá y no vi nada. Sí, sí, se adelantó un poco. Pero yo estuve hace tres meses. Estuve hace tres meses. Y no vi nada de eso. Sí, no sé. Y estuve en carro. Estuve en carro y pudo salir a la ruta a Ocaña. Pues claro que sí, subí. Subí por donde bajan los pintineros, que bajan en esas motos disparados. Y eso es una cosa angosta. Es una cosita súper angosta. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho entonces? Lo que pasa es que antes no estaba para alimentar. Entonces, ¿usted es santista o conservador? No, yo soy conservador. Pero lo veo de santista. No, antes no está acabado ese partido conservador. Con unos líderes así. No, yo... Antes no me pidió el trapo rojo y todo. No, 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 no. Se confesó con Cristo, ¿qué? No, nosotros fuimos opositor al gobierno del presidente Santos en todo el gobierno. Pero pues sí creo que uno tiene que ver también las cosas pequeñas que pudo haber hecho. Aunque realmente no fue mucho el desarrollo que se vio en el departamento en el gobierno de Santos. En realidad muy poco. Lo que realmente hicimos fue decrecer. Pero pues sí puedo decir que la carretera que conduce Cúcuta o Caña antes estaba sin pavimentarse y en el gobierno se pavimentó. Y se hicieron unos puentes que recortó algo el tiempo. ¿En cuánto estaba el trayecto antes? Más o menos eran unas cuatro horas y media, hasta cinco horas se podía gastar uno. Pero por una carretera completamente destapada. Hoy en día uno se gasta entre tres y tres horas y media por cuatro puentes que hizo que recortó un poco la carretera. Pero recuerdo que eso fue algo que concesionó y que sacó adelante el gobierno del presidente Uribe. Le tocó la ejecución al presidente Santos. Ah, ya. Bueno. Tipo Néstor dice cosas. Es una persona equilibrada. Entonces queda bien con Uribe y queda bien con Santos. No, pues va para canciller. Está como Carlos Holmes. Que está quedando bien con todo el mundo. Bueno, ahí se hace lo que se puede. Bueno, ¿y cómo está el Partido Conservador aquí en Colombia? Bien, pues digamos que como conservador, yo llevo diez años militando en el Partido Conservador, pues uno tiene que reconocer también los momentos en los que el partido no atraviesa por los mejores momentos. Hoy tenemos 14 congresistas y una de esas congresistas está, digamos que está en vilo su ingreso al Congreso de la República. ¿La señora Tamayo? La señora Aida Merlano, que ella está con el proceso, pues está en prevención de su libertad por el tema de la... ¿Por la registraduría paralela que tenía en el patio de su casa? Por la registraduría paralela que tenía en el patio de su casa. Yo soy de los que pienso que esos temas le afectan mucho a la imagen del partido, que se ha desgastado un poco. Antes no está bravo el presidente Pastrana. Antes no está bravo el presidente Pastrana. Pues sí. No, yo simplemente quiero hablar con una persona joven con ganas de salir adelante, pero si usted se retira el 7 de agosto. Sí, sí, pues digamos que yo ya llevo... Pues no se retira del partido, sino que se retira de allá de la burocracia conservadora. Ya llevo 3 años como funcionario del partido, hemos hecho varias actividades, ya pues digamos que Nueva Generación se comprende entre los 18 y los 30 años. Ya tengo 27 años y pues ya digamos que cumplí... Pero usted trabaja con Marta Lucia Ramírez. Sí, señor, sí, señor. Llevamos ya unos 6 años acompañándola de ella en todo el proceso, desde que se ganó la convención en el 2014. ¿Esa fue una convención histórica? Esa fue una convención histórica y digamos que... Cuando el señor Santos se quedó vestido en Palacio y no pudo llegar, porque ahí le tenían los mermelados del partido conservador, una alfombra azul, desde la casa de Nariño hasta el centro de convenciones de Gonzalo Jiménez de Quedada, que les quedó extendida. Así es, así es. Hubo una movilización gigantesca de parte del gobierno con tiquetes aéreos, los mejores hoteles, mil cosas para poder organizar a la gente para que votaran por la reelección de Juan Manuel Santos y como le comentaba hace un rato, un grupo de jóvenes que estuvimos acompañando a Marta Lucía desde el principio. ¿Y ahí estaba el doctor, el ex parlamentario que se sientó en Ibagué? También, ahí estaba, ahí estaba, ahí estaba en ese momento. ¿Cómo era que se llamaba él? Juan Mario Lacerna, un gran conservador, un gran economista que a propósito ayer lo antier cumplió ya dos años desde el momento en el que... ¿Antier? Antier, casi coincidiendo con... porque hoy estamos a 25 de julio, casi coincidiendo con las fechas de Simón Bolívar. Así es, así es, así es. Así es y digamos que eso fue una pelea muy grande que nosotros dimos porque éramos cinco muchachos contra toda la clase parlamentaria. Oiga, pero una cosa, fue una cosa enorme. Yo recuerdo que ustedes, que ustedes se tomaron esa convención. Estaba Pachorríos como animador. ¿Usted lo conoce? No, no lo conozco, no lo conozco. Ave María, el hombre tiene aquí una vaina de pirata, le pone sombrero y es un gran agitador. Era en la Universidad Nacional la contraparte de la izquierda liberal que en su momento comandaba Jorge Ospina, pero Ospina es de los comunistas. Claro que Ospina ya está como organizado en otra situación frente a otras realidades porque tumbado el muro de Berlín, las cosas han cambiado. Jorge Ospina fue director de RTV hace muchos años y un hombre extraordinario. De los pocos Ospinas de la izquierda en Colombia, a quien admiro y respeto. Pero qué bueno hablar con la gente joven, qué bueno decirle al país, contarle al país que ustedes han sacado adelante un proyecto político grande, generoso, lleno de entusiasmo como lo es el que representa Marta Lucía Ramírez. Así es, de eso se ha caracterizado siempre todo este equipo de trabajo y es que la gran mayoría somos jóvenes que queremos construir un mejor partido. Lo más interesante es que también somos un grupo muy grande de jóvenes conservadores que hemos militado también dentro del partido, no solo acá en Bogotá, sino a nivel nacional. Entonces eso muestra que el partido conservador, aun cuando lo quieren tildar de un partido tradicional, de un partido que no tiene ningún tipo de renovación, lo que hemos hecho nosotros en cabeza de este gran proyecto y de lo que es la organización Nueva Generación, es decirle al país que acá hay una generación de nueva, renovada, que quiere construir un mejor partido y en ese proceso es en lo que estamos nosotros. Marta Lucía está a nombre del Centro Democrático. Así es. O del Partido Conservador en la vicepresidencia. A ver, cuéntenme, desenredenme bien ese tema. Ella está avalada por el Centro Democrático como vicepresidente de la República. Ojo con la palabra avalado, porque a uno lo avalan o lo avalean. Ella está avalada, está avalada. Está avalada, sí, está avalada por el Centro Democrático. Por el Centro Democrático. Ella está avalada por el Centro Democrático. Entonces, ¿por qué no ayudaron a elegir una mujer en la presidencia del Congreso de la República? Digamos. Que era la oportunidad para Paola Holguín. Holguín. O María del Rosario Guerra. O para Paloma Valencia. O para Paloma Valencia. Sí, bueno, pues digamos que esa fue una decisión que tomó el Congreso de la República. En pleno la bancada del Centro Democrático fueron ellos los que tomaron esa decisión. Pero les perdió una gran oportunidad de darle a la mujer. Claro. Y además que Marta Lucía, ella llegó a ser avalada por el Centro Democrático después de un proceso de recolección de firmas conformada por equipos en los departamentos de conservadores. Bien, pero bien, bien conformada porque usted como que trabajó mucho en eso. Sí, señor. Usted es coordinador nacional, ¿cierto? Sí, señor. Pues dentro del Partido Conservador y en la campaña fui el director de movilización de la campaña que es todo lo que tiene que ver con giras con candidata, giras sin candidata, equipos en las regiones y todos estos equipos por conservadores y siempre fueron los que nos ayudaron a recoger esas firmas que fue lo que nos llevó a esa consulta. ¿Cómo ve usted este nuevo aire que se respira en Colombia? ¿O será el mismo? Bueno, no, yo realmente debo decir que sí estoy muy esperanzado con este gobierno que asume porque además creo que es un gobierno que llega con muy pocos, que llega casi que con unos compromisos políticos y creo que ha hablado de que va a transformar muchos temas respecto a la corrupción, que va a fortalecer las instituciones y demás. Y además creo en su modelo de desarrollo, el cual se ha fundamentado principalmente en hacer una gran reforma a la estructura del Estado para reducir los gastos de funcionamiento y de esta forma poder promover incentivos tributarios alrededor de todo lo que tiene que ver con la pequeña y mediana empresa y el emprendimiento, que es algo que pensamos además los conservadores de cómo promover la economía. Habla de corrido, ¿usted estudió hoy en la Checho Arboleda? Yo estudié en la Checho Arboleda, Política y Relaciones Internacionales. O sea que le tocó con Santiago José Castro. Con un gran conservador, con un gran líder joven que hoy tiene el país, que hoy es el rector más joven de la Universidad de la Gran Colombia. Extraordinario. Es el rector más joven de América Latina y creo que en el mundo. Santiago José Castro trabajó con nosotros en el noticiero del doctor Fernando Londoño Hoyos. Un rector extraordinario, joven, importantísimo, que los acompañará a ustedes en Neiva, supe. Sí, nos acompañará. Perdón, en Villa de Neiva. Nos va a acompañar en un... El 3 y el 4 de agosto. El 4 y el 5 de agosto en un congreso. ¿Y qué nos van a hacer allá? Allá vamos a hacer el Congreso Nacional de las Nuevas Generaciones, Construyendo el Cambio. Sí. Básicamente lo que queremos hacer es unir toda esa generación nueva que ha representado una corriente de pensamiento distinta a la que hoy tiene, digamos, que el Partido Conservador con una imagen tan negativa porque es algo que tenemos que aceptar. Entonces lo que queremos enviarle mensaje es que una nueva generación de colombianos asume el liderazgo del país y que es el momento de que juntos esta nueva generación que ya viene trabajando dentro del partido le cambie la cara al Partido Conservador y construyamos una visión de país de cara al siglo XXI, que es exactamente lo que queremos hacer, traer todos esos principios de Caro y Ospina sin perder la tradición y respetando la institucionalidad. Queremos abrir las discusiones sobre cuáles deben ser las corrientes de pensamiento que tiene el partido, como la economía social de mercado, entre algunos otros. Y bueno, esto va a ser un encuentro muy chévere donde van a haber concejales, diputados, congresistas jóvenes. Sí, una cosa grande. Una cosa grande. Patrocinada por el Partido Conservador, ¿o qué? Por el Partido Conservador y por la Fundación Hans Seidel. Ahí debo decir que el presidente del Partido Conservador, Hernán Andrade, ha promovido mucho este encuentro y nos está apoyando fuertemente en todo este desarrollo, a quien también debo agradecerle por todo esto y a la Fundación Hans Seidel y a su director, Benjamin Bock. ¿Cuántos concejales tiene el Partido Conservador en Bogotá? El Partido Conservador en Bogotá tiene tres concejales, tres de 45. ¿Tres de 45? Tres de 45. ¡No, esto se acabó! Se está acabando y por eso es que los jóvenes queremos zarandearnos. ¿Y cómo se llaman los concejales que hay en el Partido Conservador? Nelson Cubides, un excelente educador además. ¿De dónde es el? Es de acá de Bogotá. ¿De las juventudes conservadoras o...? Tiene 40 años, tiene 40 años, pero él nos ha acompañado en el pasado, nos ha acompañado en varias capacitaciones dando unas charlas muy interesantes sobre liderazgo. Y está la que es la más joven, que sí paramilitó dentro de Nuevas Generaciones, que es Gloria Elsie Díaz, que también ha hecho un excelente trabajo en el Consejo de Bogotá. Y está Roger Carrillo. ¿Roger Carrillo, no? ¿Y van a tener candidatos para el candidato de Bogotá? Pues digamos que ese tema no se... ¿O van a terminar ahí? Porque el Partido Conservador ha dejado de participar en todos esos eventos. Hemos perdido la vocación de poder y precisamente es por eso que queremos hacer lo de Villa de Leyva, porque si usted se da cuenta, cada vez perdemos más potencial electoral y más... Mire, si no es por Marta Luzia Ramírez, el Partido Conservador se hubiera acabado. De acuerdo, de acuerdo, estamos de acuerdo y si no nos renovamos... Gracias a la dinámica de Hernán Andrade, que yo sé que le ha metido a eso, Julepe, un poquito de mermelada, claro que porque toda la mermelada se la comió el Fincho. ¿Por qué le da risa a hombre? No, no, por el comentario. Por el comentario, vea pues. ¿Usted estudió como en Relaciones Internacionales? Política de Relaciones Internacionales y una maestría que hice en Gerencia para el Desarrollo en el Externado, donde a propósito Duque fue mi profesor. Ah, el presidente electo fue el profesor suyo. Sí, alcanzó a darme una clase allá sobre modelos de desarrollo, casos de Estados Unidos. Esa es la clase específicamente muy interesante. ¿Y qué tal es como profesor él? Excelente, excelente. Fue de verdad de las mejores clases que tuve como estudiante y por eso también creo mucho en su modelo de desarrollo, en su modelo económico, que nos lo planteó muy bien desde que estaba en la universidad. ¿Y cómo ve usted el futuro del país como conservador? Bueno, pues yo creo que todo dependerá de cómo se maneja este gobierno. Si no, si digamos no se hace un buen gobierno, pues con mucho... ¿Usted cree que los ministros que hay siempre existen en un debate de Petro? Ese es el... ¿Y tienen la suficiente capacidad dialéctica para afrontar una andanada como la que les va a tocar resistir? Más ahora con Uribe fuera del Congreso. Pues ese es el reto que ellos tienen y es el reto que tendrá este gobierno. ¿Y qué opina del caso de Uribe? ¿Qué opino del caso de Uribe? Pues digamos que puede verse desde dos perspectivas. Hágale, vente, que aquí usted puede hablar lo que quiera. Digamos que a mí me parece muy triste ver, digamos, que en la portada de la revista Semana sale el señor Gustavo Petro, el señor Antanas Mocus, el señor Robledo y el señor Pablo Catatumbo y la única persona representativa que salía de la derecha en esa portada es Álvaro Uribe. Entonces a mí lo que me preocupa es que ahora quién de los que están dentro de la derecha de este país van a liderar esos grandes debates con esos grandes oradores como lo son Gustavo Petro y como lo es Robledo. Bueno, Mocus no puedo decir mucho, pero digamos que es de temer y es lo que a mí me preocupa del rumbo del país si no hacemos un buen gobierno y es qué va a pasar con la izquierda. ¿Cómo ve usted la educación en Colombia? Bueno, pues yo creo que tiene muchas falencias y muchos temas por fortalecer. Bueno, digamos que tenemos un buen acceso, no total, pero tenemos un alto acceso. ¿Cerpillo paga o Serpilo paga? Serpilo paga. Me gusta el programa, creo que funcionó. ¿También funcionó? Sí, funcionó. Ah, no, este hombre está descubriendo que una bala de maravillas. Está como Oscar Iván Zuluaga en una intervención que tuvo diciendo que el programa económico del señor este, nuca de camello, más conocido como el doctor Dragacol, Mauricio Cárdenas, era el modelo para mostrarle al mundo. Oscar Iván Zuluaga diciendo eso. Ya, pues nunca lo escuché. Y a usted lo acabo de escuchar diciendo una cosa parecida. Claro, bueno. Diciendo que el programa Serpillo paga, ¿Cómo es? Serpilo paga. ¿Es una cosa muy buena? Sí, pues digamos... A Mario Necidento le dejaron vestido mismo. Tuvo sus problemas, pero pues digamos que es un programa que se puede retomar, que se puede reformar y se puede mejorar. Ah, bueno, bueno. Como todo. Ah, pero es bien. ¿Y cómo está el tema del deporte? El tema del deporte, pues yo me guío principalmente de los resultados que ha tenido el país desde que Jairo Klopatowski volvió departamento administrativo Coldeportes, que los resultados que hemos venido viendo... ¿Cuál ha sido para usted mejor director de Coldeportes? Jairo Klopatowski sin lugar a dudas. ¿Por qué? De todos los que he conocido. Porque uno fue el que lo convirtió en departamento administrativo, antes no lo era, y dos, porque cuando él estuvo como director de Coldeportes, justo después fue que ganamos las siete medallas en los... ¿Entonces por qué lo ha hecho Juanpa? ¿Quién sabe? ¿Qué era tan bueno? ¿Quién sabe? Digamos que no conozco el detalle, pero seguramente creo que hizo una buena gestión y que los resultados se siguen viendo aún después de todo el tiempo. Bueno, usted bueno, nosotros tenemos muchas visiones, hay que respetar estas. Usted es un tipo con mucho futuro, con más futuro que pasado. Lo veo lleno de ilusiones, lleno de capacidad, lleno de inteligencia y espero que les vaya bien en este gobierno. No, muchas gracias. Ese es el objetivo que queremos hacer, queremos mostrar que las nuevas generaciones estamos listas y que somos capaces de liderar grandes cambios. ¿Cómo es? Daniel, Daniel. Daniel París. Sí, señor. Cucuteño. Cucuteño. Estuvo en la barbería. Muchas gracias, hombre, es muy gentil. Muchas gracias a usted, doctor Calderón. Y aquí esto estará abierto siempre, con gente tranquila, gente despierta, gente inteligente, sin pelos en la lengua para reconocer que el gobierno de Santos es muy bueno. Ay, Dios mío bendito. Santísima Virgen. Ay. Muchas gracias. Antes, pareció que el valor no está acabado. ¿Ven? Muchas gracias a usted, doctor Calderón, por la invitación. A usted también. No, dígale a Santos que le haga una fiesta. No, yo no soy santista, pero sí reconozco lo positivo. El gobierno más corrupto en la historia política de este país. El gobierno más corrupto en la historia política de este país. El gobierno que hoy, 25, faltan 12 días para que se acabe. Ay, santo Dios. Dios lo bendiga a mí. Hola, saca. Ay, Dios mío. Gracias. Ay, Dios mío.